Ganó Independiente en la última jugada del partido con gol de Cauterucho. Arbitrajes, todo en contra hoy, pero ganó el equipo de Sielinski. Esta es la reacción de la gente muy independiente. Partido, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Ya se nos habían anulado uno por VAR, pensamos que de vuelta venía el gol anulado, pero por suerte se dio un triunfo espectacular. Hacía mucho, ¿no? Que no ganaba Independiente. En el último minuto, decía, hace mucho no ganábamos en el último minuto y bueno, un día se tenía que dar. Se sufre, pero es lindo este tipo de partida, ¿no? Sí, espectacular. Aparte, el segundo tiempo merecimos ganar, jugó bien. Apretamos mucho arriba, tuvimos muchas situaciones de gol y bueno, para mí muy merecido el triunfo. Se va anotando de a poquito la mano del técnico, ¿no? Sí, desde el primer del día con Racing, que se nota la mano, los ordena, presiona bien, el equipo está bien parado. Y la verdad que sí, se nota la mano. Bueno, le falta un poco de material, falta un par de jugadores, pero está bien. Es fundamental igualmente que acá en casa, es fundamental que el Libertador América sea completamente una fortaleza, ¿no? Explotado. Sí, así que acompañe la gente, está en la cancha, está al palo. Está aguantando mucho, estamos bancando mucho en las malas, así que muy contento. Qué lindo ganar así, ¿no? Sí, sí. Hay que empezar a joder a los árbitros, que no puede ser que nos cobren todos. Muy, muy, siempre todo feo esto. Es, así es cuánto, ¿no? Ganaba Independiente un martillo sobre la hora, ¿no? Se sufre, pero se disfruta. Sí, obvio. Pero es más lindo, doble, todo doble. Se pasa a notar la mano de Sielinski, ¿no? Sí. Se sufre, pero se disfruta, ¿no? Una banda, una banda, pero el final espectacular. Viene con un amigo que es la primera vez que viene y final increíble, mejorable. Polémica, ¿no? Bola en un lado, ahí nomás, un penalcito para Tigres, pero sobre el final un desahogo. Totalmente, totalmente. Parecía medio choreo, no entraba nunca y la que entraba no la cobraban Osagaro, no sé lo que cobraron. Pero bueno, terminamos ganando e increíble. Se empieza a notar la mano del técnico. Totalmente, a ver, jugamos mucho más adelantado, parece. Todos meten mucho más, los jugadores también están mucho más metidos, así que increíble. Bueno, se sufre, pero se gana. ¿Cuánto no se sufre y se ganaba sobre el final, no? Mirá, qué sé yo, de la primera vez que viene de acá, es el año 52. Pero, no, se sufre. Lo que pasa es que Independiente se lo quiere. Y yo te voy a decir algo, Independiente toda su historia fue un grano en el culo para los grandes. Y lo sigue siendo, por eso los tienen bronca. Ahora, fijate el hijo de puta de Brancatelli, que dice que nosotros los hinchas Independientes lo tenemos los huevos llenos. Pero porque nosotros pusimos, yo gano 48 lucas de jubilación, ¿sabés cuánto puse? 100 dólares por Independiente. Me corto los huevos. Pero, ¿viste esto que nos sigan choreando? Ya me cansó. El partido, con lo poquito que tenemos, porque no tenemos nada, muy poquito, se va a levantar Independiente. Se va a levantar nosotros, lo vamos a levantar, los hinchas. Y el técnico este, que hace 3 años que tenía que haber venido. Viene dando muestra, te iba a decir, se empieza a notar la mano y es serio. Pero, escuchame. Mi equipo es serio. Yo no estoy de acuerdo con Caballero. Hubo jugadores que no tenían que haber venido. Los dos negritos, ¿viste? Con un 6 y un buen 10 Independiente se solucionaba. Y con los hinchas y los pibes. Pero bueno, ahora hay que poner lo que hay. No tenemos otra cosa, ¿viste? Nosotros estamos acostumbrados a comer caviar. Hoy estamos comiendo merluza, viejo. Bueno, ganó sobre la hora. Impresionante. ¿Hací cuánto, no? Hermoso. ¿Cómo se vivió el partido? ¿Lo viste bien? ¿Te gustó el equipo? Sí, el equipo jugó bien. El tema, bueno, con los de siempre, con los árbitros. Impresionante. Porque aparte son muy finas las jugadas. Tanto el penal como el gol anulado. ¿Las viste? El penal no, no la vimos, pero nos enteramos que estaba en offside antes de que cobre esa mano, que no era. Y se viene viendo, quizás, desde que asumió Yelinski, otro equipo, otra cara, ¿no? Sí. ¿Te gusta? Sí, mejoró, mejoró bastante. Ganar sobre la hora, qué desahogo, ¿no? Una locura. Fue hermoso. ¿Hacía cuánto? No había manera de que no lo ganáramos. Este partido era tremendo. En el segundo tiempo se lo comió totalmente a Tigre. O sea, ellos se agrandaron un ratito después del penal, que obviamente no lo vimos, pero nos avisaron, nos dijeron que había sido un offside previo. O sea, injusto. Veníamos jugando bien y ahí se agrandaron ellos un poco, pero en el segundo volvió a ser independiente y merecido. Merecido triunfo. No había manera de perderlo. Desde que asumió Yelinski, bueno, el partido con Racing se lo dio bien, con Milgrano se lo dio bien, con River, bueno, es una diferencia sustancial la que hay. Con Argentinos mereció y hoy se llevó los tres puntos. Se ve otra cara. Sí, se ve un cambio de actitud enorme y se ve que está habiendo un poco de orden. Está empezando a poner los jugadores a donde tienen que jugar, tratando de no inventar puertas, bueno, salvo el de Barcia, que fue una hermosa sorpresa, que la está rompiendo mal. Pero lo que se ve es un cambio de actitud tremendo y sobre todo orden. Hay compromiso de todos los jugadores y cambia un montón la cara del plantel en general. A seguir por este camino y que Libertadores América vuelva a ser una fortaleza. Somos nosotros contra todos, siempre. Hoy estamos contentos como que hubiéramos ganado la Copa. Un equipo en formación, uno de los mejores que va, es, fue muy bien. Y el cinco, díganlo, es el Negro Galván. Y Caterucho nos tocó una pelota, la única que tocó fue gol. Es para eso que están los nueve. Hoy es un día de fiesta para nosotros. ¿Hacía cuánto, no te acordás, que un partido así sobre la hora? Un partido así, con el profesor Holland, esos partidos, la gente, la alegría. Así que bueno, ¿viste? Y con Cielinski se ve otra cara. Sí, Cielinski, otra cara. Está bien parado el equipo. Sabe a qué juega. Que al Negrito Monzón lo adoramos. Pero este hombre tiene más experiencia, ¿viste? Es un grande. Acá, Libertadores América tiene que ser una fortaleza. Una fortaleza. Y ahora tenemos que salir a ganar contra Arsenal. Y Lanús va a hacer un partido chivo como este. Bueno, ¿hacía cuánto que no te acordás de ganar así sobre la hora e irte contento? No, hace un montón. Hace un montón lo hablaba con ellos y les decía que hace un montón no se vivía esto, la fiesta de la gente, la locura, el partido de ganar a último momento. El último ejemplo creo que fue el de Atlético Tucumán, el 2-1 por Copa, que fue un partido con los nervios a morir, que lo peloteamos. Pero hoy fue un partidazo. Creo que el equipo mostró todo lo que tenía que mostrar. Se está viendo quizá otra cara, ¿no? Desde que agarró Cielinski, el equipo es otro. Sí, es otro equipo. Se nota que ahí ponen mucho más carácter. Está jugando el equipo, capaz que más con ganas y con huevos que... Capaz que un poco de fútbol también hay, pero se nota el cambio. Se nota. Y es importantísimo que ganar en casa sea recurrente, que este lugar no sea fácil para los otros equipos y que se lleven siempre los tres puntos independientes. Estuvimos seis meses sin ganar acá, ¿no? Creo. Y después de ganar contra Belgrano y hoy ganar un partido que fue dificilísimo, creo que venimos remontando acá de local. Aparte la gente viene apoyando y la verdad es que de local venimos levantando cabezas. Ganar sobre la obra, ¿hace cuánto, no? Ganar sobre la obra, sí, sí, hace mucho. Mirá, te voy a contar algo. Hacía 10 años que yo no venía. Mirá. Viene el partido con Belgrano, así que hoy tenía que venir. Soy socio a punto de vitalicio. Pero sí, no, fue una emoción grande. Fue una emoción grande porque, ¿viste? Estamos tan mal, tan mal, tan mal que, bueno, hay que salir del fondo. Mereció ganar, mereció ganar. Sí, no, no, mereció ganar, mereció ganar. Mereció ganar, lo volvamos muy contentos. ¿Las viste las finitas? ¿La jugada del penal, la del obsidio, no? Sí, yo estoy en la pavonia alta. Ah, no se distingue. No se ve, no se ve. Y bueno, de Sidelisky parece que desde su llegada el equipo se ordenó. Exactamente, se ordenó. Se ordenó. No me gustó contra River porque no hubo ambición. No era independiente de eso, ¿viste? No, no, no. Hoy lo fue a buscar. Con Belgrano lo fue a buscar. Con sus armas limitadas. Pero lo fue a buscar. Y contra River no pasábamos a la mitad de la cancha, ¿viste? No me gustó. Es importante ganar en casa. Ganar en casa. Siempre ganar en casa. Sí, hay que ganar en casa. Hay que ganar. Hay que ganar acá como sea. Y te lo digo yo que soy falcionista. Bueno, ¿qué desahogo, no? Sobre la hora de ganar. Sobre el final, sí. Tuvimos un par ahí. Y bueno, parecía que no entraba. Los fallos ahí del árbitro. ¿Los viste? Todavía no. Pero bueno, siempre parece que no quieren jugar en contra. Y bueno, pero por suerte terminó entrando. Hay que ganar de local. Sumar, sumar, sumar. No se puede permitir que vengan equipos así como estos y se te animen y te saquen puntos, ¿no? No, no, olvídate. Estos partidos así hay que ganar lo de local. Hay que empezar a ganar, hay que sumar puntos. Y bueno, ya igual pensar de mitad de año para adelante. Traer a algunos jugadores. Ayudar ahí un poco más al 9. Un poquito más en el medio. Algunos que jueguen un poquito más. Pero bueno, de a poquito parece que se van acomodando las cosas. Y de Cienlisky, ¿qué opinás? Porque desde que asumió parece que más o menos lo acomodó el equipo. Y es, tiene su carácter defensivo. Sabemos que va a sacar puntos. En la realidad también, con el equipo que hay, no hay mucho para hacer. Pero bueno, hay que tener fe. Y de a poquito creo que las cosas se están acomodando. Qué desahogo, ¿no? Sobre la hora. Sí, sí. Eso seguro, sí. No se nos venía dando, pero bueno, gracias a Dios, se nos dio. Es importante que el Libertadores de América se convierta en una fortaleza, ¿no? Sí, no, acá en casa la democracia no es fuerte. Como sea y con quien sea. Es así. ¿Cómo lo viste el equipo? ¿Viste las jugadas polémicas? Sí, sí. El arbitraje mucho no me gustó. Estábamos cerca ahí de alguna jugada que lo veía la gente y ellos no. Así que medio dudoso. Pero dentro de todo, parejo para los dos, que se puede decir. Parece que desde que llegó Cienlisky está todo más ordenado. Sí, se nota. Se nota bastante el laburo del hombre. Y ojalá sigamos así por este camino y ahí quedarle para adelante todos juntos. Como venimos haciendo. Qué desahogo, ¿no? Hablá del equipo desahogo. No se puede sufrir tanto. Pero bien, el equipo bien. Dio la impresión de que no teníamos que ganar hoy. Político de la arbitraje, cuanto menos, ¿no? Y se miraba al detalle todo lo que significaba una posibilidad de que ganemos el partido. Pero bueno, hubo que sufrir hasta la última. Yo no me acuerdo hace cuánto no se ganaba un partido así sobre la obra. ¿Se te viene a la mente algún partido parecido? Pero quizá que yo me acuerde el de Huracán sobre la obra con gol de cabeza de Arbiti. El día con mucha lluvia. Hace el 2017. Pero es lo último. Claro, pero así es una banda, sí. Sí. Bueno, así se festejó también. Mira, el Huracán en el 2010 se sufrió también. Che, pero primera vez en la cancha de los negros. ¿Primera vez que vienen? Sí. Uf, qué partido, ¿no? Muy, muy sufrido el partido. Se sufría tanto. ¿Pero te gustó como juego independiente? Me gustó, me gustó la experiencia. La experiencia. ¿Evitaron el gol al último? Obvio, obvio. ¿Van a volver o no? Sí. ¡Vas a... Bueno, y de Cielicki, parece que desde que llegó ordenó un poco todo, ¿no? Yo creo que ordenó el equipo y para los que les gusta analizar el fútbol, a veces poniendo etiquetas y no viendo verdaderamente el partido, yo hace bastante tiempo que no veo un independiente que presione tan alto, que ahogue en la salida del rival. Fijate en el segundo tiempo, porque tal vez... Con situaciones de gol. Con muchas situaciones de gol, porque si terminábamos uno a uno, tal vez íbamos a ser injustos con lo que dio el equipo en el segundo tiempo. El segundo tiempo, desde el pitazo inicial, el equipo se paró a jugarlo en campo rival. Después, Kazanen no la emboca, le queda de frente al arco, no la emboca, hacemos el otro gol anulado. Hubo situaciones, las que se terminan definiendo por arriba, pero el equipo primero tiene un orden, ya desde el primer partido, me parece, del ruso Jelinski. Y ahora se va alargando, y no tenemos que olvidarnos que están jugando pibes que también son sus primeros partidos. Hoy me parece que lo de Ortiz fue buenísimo. Y bueno, es importante que el Libertad de América sea una fortaleza, sumar siempre a la tres. Sí, 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 sobre todo después de los tres puntos que se nos escaparon en la paternal. Bueno, ahora tenemos otro partido. Salimos de esa racha negativa y dura, que sabíamos que iba a ser difícil. Bueno, en teoría estamos transitando ahora con algunos rivales un poco más sencillos. Tigre es bravísimo igual. Tiene transiciones rápidas, tiene a Retegui, tiene a Colidio, puso a Armoa. Pero yo lo vi bien al equipo. Está creciendo y bueno, ojalá que nos desahoguemos también todos y empecemos a pensar un poquito más en frío a partir de que se den los resultados y salgamos de ese lugar incómodo.